Desde ahora, empieza a tocar mi orzo DJ He probado mil maneras de engañar a mi corazón He intentado ocultarme, no es difícil hallar una solución Pero hoy, por más que trato de cambiarlo todo no tiene sentido El amor es un juego de dos, y yo me he quedado solo Usted, usted ya no me ama, yo lo sé Está acostumbrada y no ve Que ya no hay más amor y pasión en sus besos Usted, usted ya no me ama, yo lo sé Está acostumbrada y no ve Que ya no hay más amor y pasión en sus besos Me duele decirlo, pero es la realidad Que vengo sufriendo, baby, desde hace meses atrás Yo no dije na', pensé que era pasajero Y que en enero todo volvería a la normalidad Pero, pero, siento que lo nuestro se desvanece Mi corazón volante casi fallece Yo necesito de ti enamorada, cariñiza como te conocí Pero no sé por qué Usted, usted ya no me ama, yo lo sé Está acostumbrada y no ve Que ya no hay más amor y pasión en sus besos Usted, usted ya no me ama, yo lo sé Está acostumbrada y no ve Que ya no hay más amor y pasión en sus besos Mil recuerdos en las fotos De los besos que nos dimos El GDJ Caricias que no faltan Tócalos más purete Todo el tiempo que he invertido Eres algo necesario La verdad no soy tan fuerte Tengo que reconocer Soy un tonto por perderte Y la verdad no soy tan fuerte Tengo un nudo en la garganta Y tu ausencia es un vacío Que no llena a nadie en mí Y la verdad no soy tan fuerte Porque el miedo me acompaña El temor a tu rechazo Y no querer volver a mí Hace que me siento mía, yo lo sé Pero sin ti me fui a la quiebra Hace que me sienta como un río Cáudanos, pero enseguida Y solamente queda tierra Y mientras una de ustedes quiera Que se le siga cantando el amor La voz siempre estará ahí Yo sí, mamá Nunca fui yo quien decidió Decir adiós y ya no más Y te juro que por ningún motivo Nuevamente te voy a buscar Aquí me tienes rendido a tus pies Pidiendo perdón Sufriendo en silencio Por mi absurda decisión Por mi absurda decisión Me di cuenta que sin ti No sé vivir Tengo jardín, hierro y rosa Que azucena y de clave Yo quiero hacerte mi esposa Dile si eso te lo quiere Tengo en mi casa una luna Y en el banco mil estrellas Para hacer que cada noche De tu vida sea bella Quiero hacerte mi mujer Quiero hacerte mi mujer Quiero hacerte mi mujer Un universo de besos Oh, 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 oh Infinidad de caricia Oh, 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 oh Fue a regalarte sonrisa Oh, 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 oh Eso, eso y mucho más que eso Oh, 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 oh Con ella la cientera de primavera Amor, amor A cada hora De esos detallitos, señora Que le enamoran Verás que te iniciarás Cuando te enamoran Las ganas de hacerte mía Mami, cada día será veraz Como la ves primera Dama que se ama Soy su caballero Trillonario en el amor Los que pobren el dinero Gracias a Dios Que lo digo vos Para enamorarte Para enamorarte Vamos, vamos, vamos Aquí que traigo un contrabando de la zona andina Pa' que quemes el cerebro por las cuatro esquinas Que me levantes de la silla, que me pongas pila No pienses mal, comas Que lo que audio trae es pura rimabina Pa' que los viejos en el piso Hagan chiqui chiqui Para que las mami muevan Agresivo el siki siki Pa' que lo gocen las chinitas y las gringas Pa' que el mundo entero sepa Cómo lo hacemos los incas Ponte once con el feeling sudaca Gala hasta abajo Que yo sé que te arrebata Quiebra cintura Casi fuera una matraca Traca, traca Traca, traca Ponte once con el feeling sudaca Gala hasta abajo Que yo sé que te arrebata Quiebra cintura Casi fuera una matraca Traca, traca Traca, traca Yo soy el chamán Con la yahuaca certera Para que no pueda ni quiera Detener la cadera Para que las nenas se muevan Como sexy culebra Con magia de la selva Pa' aguantar la noche entera Oh, dale, quédale duro Saltando como canguro Venenosa con cianuro Venenosa como enduro Que la fiesta no se para Que la rumba está bacana Que si mami se pone brava La hacemos que baila hasta mañana Y dice Ponte once con el feeling sudaca Gala hasta abajo Que yo sé que te arrebata Quiebra cintura Casi fuera una matraca Traca, traca Traca, traca Ponte once con el feeling sudaca Gala hasta abajo Que yo sé que te arrebata Quiebra cintura Casi fuera una matraca Traca, traca Traca, traca, traca Esto va suave Sabe bien suave Suave, suave Sabe bien suave Esto va suave Sabe bien suave Suave, suave Sabe bien suave Esto va suave Sabe bien suave Suave, suave Sabe bien suave Esto va suave Quieres un poco de cazabe Pa' ver como sabe Aunque no quepa Métele con pepa De pura cepa Le someto a cualquier arepa Me voy con tu hija queca Pa' que lo sepa Yo sé que tú quieres Chuparme las quenepas Aunque no sean de ponce No importa que no sean Ni de oro Ni de plata Ni de bronce Lo que sé es que te gusta el roce También sé que te gusta Mi elefante como otro sé Échate pa'l lado Cambia la pose Quiero escucharte Con diferentes voces Métele champón Que ya mismo son las doce Y te quiero dar pa' abajo Hasta las catorce A ti te gusta montar Y que te monten Te gusta que te lo desembolsen Y te lo desembolsen Con tanta crema Parece un mortem Si no quieres que se enteren Nos vamos por Clave Morse Esto va suave Sabe bien suave 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 Sabe bien suave Esto va suave Sabe bien suave 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 Sabe bien suave Esto va suave Sabe bien suave 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 Sabe bien suave Esto va suave ¿Quieres un poco de cazabe? ¡Para mí! ¡Toma! ¡Que Gavilanda está buscando polla! ¡Toma! ¡Que quiero carne y va a ser de la tuya! ¡Toma! ¡Sigue en la tuya y no me huya! ¡Toma! 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 ¡Que Gavilanda está buscando polla! ¡Toma! ¡Que quiero carne y va a ser de la tuya! ¡Toma! ¡Sigue en la tuya y no me huya! ¡Toma! 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 A la noche está oscura y yo voy a hacer locura Dale romper de boquillo, voy a hacer que rompa el cintura Sin perder la postura, vamos, provoquenme Que quiero hacer travesura Venga, yo soy frappe, el borile que va a hablar del trap Dime cómo se hace pa' pegarsele un dedé Y mientras, les lo aviso con mi letra Poco a poco siente como es que esto te penetra No es más hábile, nada de frágiles Para mujeres volátiles, que sean versátiles Que me gusta sentirse útiles, nada de inútiles Que no se hayan difíciles, y tampoco muy fáciles Dime cómo se hace, toma, que el gavilán anda buscando polla Toma, te quiero carl y va a hacerte la tuya Toma, sigue en la tuya y no me huya Toma, 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 toma Toma, que el gavilán anda buscando polla Toma, te quiero carl y va a hacerte la tuya Toma, sigue en la tuya y no me huya Toma, toma, toma La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato Gato que mata por celar El vecinito que es tan sato Se tira y lo van a degollar La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato Gato que mata por celar El vecinito que es tan sato Se tira y lo van a degollar La vecinita tiene antojo La vecinita tiene antojo El vecinito le echa un ojo Ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato Gato que mata por celar El vecinito que es tan sato Se tira y lo van a degollar La vecinita tiene antojo Coge consejos de los viejos Bandolero, bandolero El GDJ Tócalos más purete Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale 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 que beso mejor que él Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que no lo quieres ver Cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que no lo quieres ver Que quizás fue la noche la que te traiciono Vuelvo el fume de mis pies lo que te cautivo Que ya no tienes gusta pa' tu traición Que tuviste mis motivos que entre razón Que quizás te habrá el oído como ya el no O que en mi el del fuego de la pasión Ya no le mientas más y ambiste tu error Y si por mi no pidas perdón Digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque con llorando se compone Entonces a mi dame otra noche Otra Otra noche Otra noche Que yo no te bote Otra Otra Aunque tu vuelvas con él Otra 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 Pues dale Otra 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 Dale 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 Don dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se resvale botele Dale 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 Don dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se resvale botele Dale 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 Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se res vale botele Dale Yo soy DJ Estaba correcto por el asesinato de dos hermanos Chambonea, dale chambonea Chambonea, dale chambonea Dale a punta de su paliquín Chambonea, dale chambonea Chambonea, dale chambonea Dale a punta de su paliquín Yo también suelta y yo también estoy suelto Dale chambonea que yo soy un respeto Me estoy buscando que yo no estoy muerto Vamos a darle y dejemos los cuentos Yo soy un tipo que vive de la aventura Estamos en la noche y en la noche hay locura Quiero que el mundo que la nota se le suba Quiero que no me detengan y que esto sí es a losura Tú quieres ver como le meto bien duro Dale pa' que yo estoy sin seguro Te voy a soltarte de frente a un duro Dale pa' que yo estoy sin seguro Tú estás bien suelta y eso no lo duro Dale pa' que yo estoy sin seguro Quiero pillarte mamita en los culos Dale pa' que yo estoy sin seguro Tienes que dale otra vez Chucolún a la derecha Apegadito, va sobando Apegadito, va sobando Ahí, chuculunga a la izquierda Y hacia abajo, y hacia abajo Y hacia abajo, y hasta abajo, hasta abajo Y la chica se voltea Para darle por detrás Y la chica se voltea Para darle por detrás Si la saque no se voltea Tiene que se voltee Para que reciba por detrás Que se voltee Para que reciba por detrás Toma, toma chuculung por detrás Toma, toma chuculung por detrás Toma, toma chuculung por detrás Rompe la molleja, toma Destrózale el hígado, toma Revientale el buche, toma El chuculung, lulú, el chuculung, lulú Choco, 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 chuculung, güey El chuculung, lulú, el chuculung, lulú Choco, 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 chuculung, güey La enunciatividad rompe abusadora Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale more DJ Lara00per Toma, carlos más curete Dale, periódame y holde Toma, cegla rap Corporado Dale, dime No sea timida, rompe, abusadora, rompe el suelo con la batidora. Dale, no sea timida, rompe, abusadora. La batidora, la batidora, la batidora, la batidora, la batidora. Dale, no sea timida, rompe, abusadora, rompe. Eso. Dios mío. La batidora, la batidora, la batidora. La batidora, la batidora. La batidora, la batidora. Mariana.